¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y convocarlo para que explique a la población los detalles de este plan que verdaderamente abre las posibilidades para una mejor calidad de salud pública accesible a todos los argentinos, ¿no? Exactamente. Es como usted dijo al principio, el Plan Nacional de Cibersalud es una propuesta conjunta de ministerios de salud y planificación. Se inscribe dentro de las políticas públicas que lleva adelante el Ministerio de Planificación, como es el programa de los NAC, Argentina Conectada en su momento. Es decir, todas políticas que apunten a una mayor equidad, en este caso, de acceso a la salud de la población. El Plan Nacional de Cibersalud podríamos definirlo a través de varios ejes. Es un eje que comprende las obras de infraestructura y podemos decir que en ese sentido ha habido una enorme inversión del Ministerio de Planificación para remodelación edilicia de instituciones públicas de salud en todo el país. Un eje que tiene que ver con la conectividad y esto se relaciona justamente con la red Argentina Conectada, que es una enorme distribución de fibra óptica a lo largo y ancho del país también. Es un plan nacional que alargó la Presidenta en octubre del 2010 y que concluirá a fines del 2015. Un eje de equipamiento que tiene que ver con los equipos que constituyen las salas de cibersalud. Son ámbitos en donde los profesionales pueden comunicarse a través de videoconferencias con distintos puntos del país. Y por último, un eje de servicios que tiene relación con la capacitación y la oferta de una consulta de segunda opinión médica que se le ofrece a los equipos de salud de todo el país y que en conjunto a lo que aspira es a mejorar el desempeño de los profesionales en todo el ámbito de la República y por supuesto a dar una mejor prestación de salud para todos los argentinos. Doctor, ¿esto abre un camino, una posibilidad para que un habitante de la ciudad de Jujuy, por ejemplo, no tenga la necesidad imperiosa de venir a Buenos Aires a hacerse atender? Digo, ¿que de alguna manera se federalice la salud pública de una buena vez por todas? Exactamente. Es el intento de democratizar la enorme concentración de especialistas que existen en los centros urbanos, no solo en nuestra capital, sino en las capitales de todas las provincias. Y que, como usted dice, pueda acceder una persona a través de una consulta que hace el médico que la atiende a un centro de mayor complejidad y que eventualmente esa consulta, a través de pasos sucesivos que nosotros llamamos interacciones, pueda dirigirse a un centro de referencia nacional. Como usted sabe que tenemos en el plan CiberSalud, y esos centros son los que están agrupados dentro de la Universidad de Buenos Aires, como el Hospital de Clínicas, el Instituto Médico Lanari, el Instituto Rofo, el Instituto Bacareza, y el Hospital de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Posadas, el Hospital Nacional Enred Ex Senareso, y luego otros hospitales especializados, como el de rehabilitación de Mar del Plata. Esa consulta de ese paciente que usted menciona de Jujuy, en caso necesario, puede llegar a uno de esos institutos y ahí recibir la respuesta más adecuada o la recomendación más apropiada. Es muy pronto, quizá porque es un plan que está dando sus primeros pasos de una magnitud realmente enorme y que comienza recién a caminar y que tiene, me imagino, perspectivas de futuro muy alentadoras. Pero, ¿qué balance podemos hacer en cuanto a la cantidad de centros de salud que ya trabajan en red con este Plan Nacional CiberSalud? Sí, desde hace un año estamos trabajando en este programa y dentro del Plan Nacional de Salud y hasta la fecha hemos creado una enorme cantidad de salas de cibersalud que complementándose con otros programas como el que lleva adelante el Hospital Garrahan, también instalando una propuesta desde hace muchos años de un servicio de consulta a distancia, alcanzamos ya 157 puntos conectados a través de licencias especiales de software que se instalan en equipos de computación y también hemos alcanzado unos 70 puntos más, quiere decir que estamos cercanos a la propuesta que a fines de año nos hacemos de alcanzar 325 puntos conectados para videoconferencia en todo el país. Y a mediano plazo nuestra intención es alcanzar a todos los establecimientos públicos de salud que son alrededor de 1.200. Un proyecto ambicioso, un proyecto que tiene que ver también con estos postulados a los que nos convoca la responsabilidad social abarcativa de todos los espectros que son parte de este ecosistema del cual hablan desde FORS, desde la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social. Doctor, gracias por estar acá y gracias por seguir adelante y llevar esta apuesta difícil, me imagino, pero muy prometedora para la mejora de la salud pública de todos los argentinos.